¿Quién quiere portal? Este portal es para Emilio. Emilio, ya te veo con más ánimo porque de repente había unos días que estabas un poco pensativo. Sí, sí, sí. ¿Estás centrado en buscar el amor y encontrarlo? Estamos centrados, estamos bien. Eso. Vamos a recibir a tu flechada. ¿Quién es mi querido Adrián? La flechada de Emilio es Jocelyn. Es de la Ciudad de México y viene dispuesta a conquistar el día de hoy al buen Emilio. Bienvenida Joc. Hola. Hola. Emilio. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Quisiera saber por qué quisiste venir por mí, por qué decidiste venir por mí. Pues no te conozco la verdad, pero te me hiciste un chico súper guapo la verdad. Y se ve que eres muy simpático y muy noble. Ok. Bueno. Como tú sabes, acabo de salir de una relación con Kayleen. Y bueno, quiero saber tú, ¿tú qué piensas acerca de que no tiene mucho que acaba de hacer esto? ¿Te importaría, no te importaría? ¿Qué piensas? Pues, supongo que si estás ahorita todavía encontrando el amor y no en tribuna es porque ya cerraste ese ciclo con ella. Entonces, no tengo ningún problema. Ok. Carlos. Carlos. Bueno, como decían acá, Emilio, tú sabes que tuvieron un tema muy fuerte. ¿Tú crees que Emilio ya olvidó a Kayleen o que sigue pensando en ella? Pues es que la verdad, no sé, eso lo tendría que decir él. O sea, ¿y te da igual si siguiera pensando con ella? ¿Sigues pensando en Kayleen, Emilio? Pues la quiero mucho, me dio muy bien como amiga y pues hasta ahí. ¿Hasta ahí? Ella lo sabe, pues bueno. Alejandra, ¿sí te escuchas, Alejandra? ¿Sí? ¿Sí? Este, ¿cuál es el sueño que ustedes dirían, no me puedo morir sin cumplirlo? Terminar mi carrera. Terminar mi carrera. Terminar tu carrera. ¿Y Emilio? Pues viajar por todo el mundo y cumplir mis metas en la música. Eso es lo que a mí me gustaría. Anelisa. ¿Es en serio que estás haciendo estas payasadas, Kayleen? Ay, Anelisa, es que justo estamos viendo en pantalla como Kayleen acariciaba el cabello a Emilio. No, 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 a ver. Hace un momento. Me estaba acomodando el pelo, pues, que es diferente. Y de hecho, a ver, perdón que te interrumpa, Anelisa. Lo tengo bien, pues, pregúntele a Galo, Galo estaba al lado. Sí, estaba al lado, pero también se puso muy enojada cuando vio entrar a tu flechada. ¿Por qué, Kayleen? No, no creo. Dios, ¿cómo puede ser tan descarada de estar aquí otra vez? A ver, a ver, Kayleen. A ver, a ver. Primero, di por qué. Creo que... ¿Por qué estás tan enojada? Porque, o sea, yo quiero mucho a Emilio. Lo que menos que quiero es que le hagan daño. Y esta niña... Dios. Dios. Es una cualquiera. A ver, a ver, a ver, a ver, Kayleen. ¿Por qué estás diciendo eso? Porque ella estaba con Roger y se acostó con Lama. Y yo la vi. Entonces, ¿con qué descaro viene? A buscar otra relación. Habla, habla, habla. Y esas acusaciones, ¿por qué, Kayleen? Porque yo la vi. Nunca hubieron pruebas. Nunca hubieron pruebas. Dios, ¿qué tienes que decir de esto? Pues es que, o sea, yo ya sabía que viniendo aquí iba a sacar ese tema a ella. Y pues no, o sea, nunca sacó pruebas. Yo me... O sea, yo desafortunadamente esa vez me quedé callada y no me defendí. Ni siquiera dije lo que hizo ella porque yo no soy como ella. ¿Y por qué ahora vení por Emilio? A ver, Kayleen, espera. Porque así como ellos tienen la oportunidad, yo me quiero dar la oportunidad de conocerlo a él. ¿Qué te gusta de Emilio? ¿Mande? Recoge, recoge. ¿Qué te gusta de Emilio? ¿Por qué vienes por Emilio? Pues es que se me hace súper simpático y quiero conocerle en verdad como es. ¿Qué te gusta como es? ¿Ni lo conoces? Ya, o sea, ya deja estar perdida. Escúchame, Carmen, escúchame. A ver, te escucho, Kayleen. A ver, ve. Anduviste con Roger, con Lama, con John, que también fue muy estrechado. O sea, y todavía era un viaje. Estabas con Jonathan y terminaste con Jonathan porque estaba Roger ahí porque has andado con todos los amorosos. Kayleen, Kayleen, ¿te duele que venga por Emilio? No, no me duele que vengan por él. Yo quiero que él sea feliz y encuentre el amor. Por eso, no sé si no sabes. Bueno, Kayleen, si él decide irse de cita con Josh, es decisión de Emilio. Como lo quiero y lo estimo y no quiero que lo lastimen, se lo estoy diciendo de corazón. No, claro, pero tú no tienes encomendado cuidarlo ni mucho menos. Él es libre de tomar decisiones y salir con quien quiera. Juan Carlos Acosta. Oye, Kayleen, a mí se me llamó mucho la atención la actitud que hiciste ahí en el pasillo. Hasta se bajó de las escaleras. A ver, relájate, Kayleen. Emilio no es de tu propiedad y aunque fuera tu gran amigo y no quieres que lo lastimen. ¿Cuántos años tienes, Emilio? 20. Ah, mayor de edad. Él sabe las decisiones que toma. Muchas gracias, Kayleen, por tu intervención. La agradecemos infinitamente. Muchas gracias por eso. Juan Carlos, estamos viendo en pantalla justo cuando Kayleen bajó, cuando llegó la flechada al portal. Así de enojada. Kayleen, digo, esa... Es que a mí, yo de verdad quisiera tener un superpoder para entrar un poquito en tu cerebro, porque de repente, bueno, te vemos con el cuchi y luego prometiéndole amor eterno a Galo. Y Galo se va a tribuna. No, permítame tú a mí ahora, porque te quiero decir unas cositas porque yo no vine el viernes. Escucha. Porque de repente ya verá Galo acá y el amor eterno y el cuento de hadas entre ustedes, ¿dónde quedó? Sí, puedo, puedo. Digo, me sacaron de onda a mí un poquito. Y luego ahora, después que yo te vi aquí justamente cuando estabas platicando con Galo, dijiste, ¿por qué hiciste eso? Que quién sabe qué. Y Galo se va para allá, como el esperándote. Y después nos da una explicación aquí sin sentido que yo vi en televisión, que no me pareció nada coherente ni congruente. Y ahora defiendes al, digo, al uno, al dos, al tres. Digo, ¿qué onda con eso, Kayleen? ¿Puedo responder? Sí, claro, porque sabes una cosa, te estás promoviendo a nivel nacional como una mujer, inestable emocionalmente. Y yo espero que hoy utilices argumentos muy congruentes para defenderte a ti misma. Vamos, Kayleen, es tu turno. En primer lugar, yo a Galo en ningún momento le dije que se fuera por mí a tribuna. No, 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 tú no le dijiste. Usted mismo me vio ahí preguntándole por qué hiciste eso, porque justamente... Sí, pero te di los ojos de corazón aquí, de emoticón de corazón te los vi. A ver, no entendí porque me quedé en shock. Y Galo me quedé muy bien y lo que él dijo fue, Kayleen está confundida. Sí, ¿por qué? Porque yo aún tengo un sentimiento hacia Emiglia. Pues no que solo lo quieres mucho, Kayleen. Emiglia, pero escúcheme, por favor, ¿me puede escuchar? Es que no, es que por eso te dije. Es que escúcheme porque yo lo dejé hablar y usted está diciendo que yo soy una persona inestable. A ver, ok, ahorita voy a intervenir otra vez. Diciéndome que con tres chicos y la vaina y no está bien, porque el que me está promoviendo así es usted. A ver. El cuchi y así lo dije. ¿Por qué? Porque me da ternura. Cuchi en Venezuela es una persona tierna que parece bebé. Esa es la definición para que me entienda. En ningún momento lo ilusioné. Tengo los mensajes que después... ¿Saliste con él? Creo que dos citas, ¿no? Después del... A ver. ¿Sí saliste con él o no? Sí, fui dos citas. Ah, entonces si saliste con él es porque te interesó, ¿no? No, yo le aclaré a él, ¿sabes qué? Si me caes muy bien y todo lo que tú quieras y te quiero como amigo, así tal cual. ¿Pero para qué sales con él entonces? Pues se lo dije después de que salí con él porque lo quería conocer. No tengo derecho a conocer a nadie entonces. A muchos, ¿para eso estás aquí? ¿Cómo tanto enojo entonces porque Emilio tenga un portal? Mira, que esta mujer no. ¿Por qué no? Él tiene 20 años. ¿Quién te dijo a ti que no con Galo? ¿Quién te dijo a ti que no con Cucho? ¿Quién te dijo a ti que no con el mismo Emilio? ¿Quién toma tus decisiones? Queddy, tampoco estás diciendo groserías. Lo estás diciendo. ¿Qué? Te leí los labios. ¿Qué dije? Algo. Lo mismo, dijiste lo mismo que dijiste cuando estabas bajando las escaleras. Lo escuché hasta acá. No tenías un micrófono. Qué bueno que no se escuchó al aire. Queddy, yo no tengo nada en tu contra y no te estoy promoviendo de ningún... No, no te estoy promoviendo de ninguna manera porque no trabajo en eso ni hago eso. Sí, claro. ¿Me dejas hablar y me pones atención como la mujer madre que eres y madura? ¿Me pones atención? Sí. Gracias, perfecto. Quita tu mano de ahí porque eso es retar. Yo no estoy peleando contigo, Keilin. Así es capas de los problemas, Keilin. Keilin, deja el foro evadiendo los problemas en lugar de enfrentarlos. Y nada más que quede claro también a nivel nacional, ¿no? Digo, esta actitud que vemos allí no es la más adecuada. El señor tiene 20 años y él quiere salir con ella cinco veces está en todo su derecho. Nada más algo si te digo a ti, Emilio. Cuida mucho los acercamientos que tienen las personas contigo, específicamente Keilin en este momento, porque yo no sé si ella interpreta otro tipo de señales que tú nada más la agarraste de estilista para que te acomodara tu chongo. No, yo no sé. Entonces, bueno, si ella a lo mejor se imagina otras cosas, pues entonces cuida tú eso nada más, por favor. Sí, perfecto. Muchas gracias. Emilio, ¿quieres, o sea, te veo con ansia? ¿Quieres salir corriendo con Keilin? ¿Qué pasa? No, 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 es que estoy muy sacado de onda. No, no, claro que quiero que no se la juegue. Sí, estás sacado de onda. ¿Quieres conocer a tu flechada? Pero me sacó de onda con todo este rollo. A ver, amorosos, ¿quieres preguntarle algo más? Me confunden. Amorosos, ¿guardan silencio o también se quieren salir del foro? A ver. ¿Le puedes preguntar algo a Joss? Este, a ver, bueno, vamos a tranquilizarnos. Le voy a hacer una última pregunta. Joss, bueno, como muchos de aquí saben, yo me fui y viajé muchas veces con Keilin y en mucho tiempo, en muy poquito tiempo. A mí me gusta muchísimo viajar. Yo quiero saber qué tanta disponibilidad y entusiasmo te tendrías si yo te propusiera viajar. A mí me gusta muchísimo conocer varios lados y viajar en pareja, etcétera, etcétera. Quiero saber qué pensarías tú acerca de eso. Pues, no tengo ningún problema en viajar contigo, pero igual, o sea, sí, mis estudios son primero. Y si no, podría, en lo que tú me dices, o sea, no. A ver. Lourdes, has estado observando detalladamente los rostros y el cuerpo, tanto de Emilio como de Keilin, que acaba de salir del foro, y de Joss, la flechada de Emilio. ¿Qué nos dicen sus rostros? Bueno, Keilin definitivamente sigue enamorada, sigue enamorada, pero además ella está encaprichada. Además, siente que tiene, no un novio, sino un hijo. Entonces, protegerlo y defenderlo y utilizarlo, bueno, es muy complicado. Joss, me parece que es una chica dulce, de acuerdo a su rostro y su fisonomía, pues es alguien que está en búsqueda del amor, es romántica, es amorosa, es besucona. Pero sí también creo que vale la pena decirlo con todas sus palabras, tiene algo de arrogancia, tiene mucha seguridad en sí misma. Eso es bueno, no es malo, no es malo, pero recordemos que todo esto, llevándolo a la luz es bueno, llevándolo a la oscuridad es pésimo. Entonces, guardar ese equilibrio sería muy importante. ¿Y Emilio? Emilio, pues me parece demasiado coqueto, demasiado enamorado. Creo que lo vencen los besos. Creo que a las mujeres le gusta tener una baraja. Creo que es muy enamorado. Muy bien. Serrat, si algún día, otro día, necesitas ayuda con tu outfit, con tu cabello, con tu maquillaje, ah, no, tú no te maquillas, yo te puedo ayudar, ¿vale? Para que no haya este tipo de problemas. Lo mismo acá, chicos. Muchas gracias. Quien necesite, gratis, gratis los ayudo. No se preocupen. Mosqui. Bueno, yo creo que la verdad de lo que pasó en tu situación con Roy, pues nadie la sabe más que tú, pero sí queda como antecedente y, bueno, es algo que tú tienes que trabajar para ganarte la confianza de Emilio en este caso. Y, Emilio, yo creo que tú tienes que ser sincero, porque si no vas a terminar lastimado tú, lastimada Keilin y lastimada la flechaza y se va a enganchar contigo. Entonces, si tienes algo por Keilin, pues vuelvan a intentar, porque si no van a estar jugando y ve cómo se puso Keilin, porque en realidad lo que pasa es que sigue sintiendo algo por ti y no lo quiere decir, pero está reprimiendo ese sentimiento. Yo la quiero mucho, claro que la quiero, pues, y ella lo sabe. Pero, pues, simplemente por el tema de qué ha pasado, de que Galo, de que el Cuchicuchi y que todo este rollo, pues, me sacó mucho de onda, además de otras cosas que pasamos que, pues, me hicieron como tomar la decisión de que, ya sé, y yo soy seguro de esa decisión y la quiero mucho, pues, pero no veo algo más allá y soy sincero y lo digo y ya lo sabe. Yo, Emilio, te veo, pues, que todavía sientes algo por Keilin, está bien, ella también lo siente al parecer, decía que no, pues, mira, se puso como loca. Yo, sinceramente, no veo que te convenga esta flechada, porque ya había venido varias veces y los rumores sí, sí, a algunos amorosos sí lo dijeron de su propia boca, así de, ¿sabes qué? Pues, sí pasé la noche con ella, Lama, Roger, Frank, infinidad. La verdad es que no te conviene esta flechada. O sea, si ya está diciendo que tuvo Cuchicuchi como con seis flechados amorosos, no, no te conviene. Se cambió el cabello, vino aquí diferente, fingió un embarazo de Roger, no sé qué onda. O sea, tuvo un relajo ahí, no te conviene esa flechada, bebé. La verdad es que yo digo que no. ¿Quieres conocerla, Emilio? Pues, vamos a conocerla. ¿Sí? Vamos a ver qué tal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Bueno, pues, ya veremos qué sucede con ustedes dos muchachones. Vaya portal tan acalorado, ¿eh? Así es. Es una difícil decisión, ¿sabes? De que siempre me gusta basarme en mis propias conclusiones sobre una persona para determinar cómo es. Este... Vamos a ver qué tal. Muy bien. Bueno, pues, se van a una cita. Se dan la oportunidad de conocerse. Y esperemos que todo salga bien, muchachos. ¡Cita! De hecho, Kayleen salió del foro, pero se quedó esperando la resolución de Emilio. Ahora se estaba asomando. Y él, él está decidiendo irse de cita. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Cita! ¡Gracias! ¡Gracias!